El taller de herrería municipal que depende de la Dirección de Conservación de la Vía Pública realiza importantes trabajos en reconstrucción de máquinas municipales, además de la realización de soldaduras y moldes utilizados en la fábrica de hormigón. En los últimos días los operarios del taller desarmaron la retroexcavadora denominada Araña, que desde el año 1986 no había registrado arreglos y se está haciendo nueva. Esto lo aseguró el director del área, Carlos Mateus. Durante el trabajo diario el taller repara casillas, fabrica rejas y además tiene a cargo diferentes reparaciones de importantes máquinas que se utilizan en distintas obras. En este sentido Mateus expresó que se realizó la reconstrucción de dos volcadoras y se comenzará con la tercera. Además el funcionario destacó que se trabajó con el camión que reparte materiales del área de obras públicas y se realizó la caja nueva.